Esteban Villegas Villarreal, gobernador del estado, confirmó que el equipo de fútbol Alacranes de Durango continuará en la Liga Premier MX para el torneo Apertura 2023, esto con la posibilidad de regresar a la Liga de Expansión para el 2024. Esto una vez que se ponga en orden el interior de la institución, además de cumplir con una cierta cantidad de requisitos para estar más sólidos y consolidados, además que confirmó la salida de Roberto Sermeño como presidente del club. El equipo, el gobierno del estado pone un recurso, pone el estadio para que un empresario sea el que tenga la carta. El equipo es de Durango, si tiene algo que ver el tema de Sermeño, fue lo que platicamos, le dijimos, ya vamos a buscar la forma de mover y nos piden, no nomás con lo de Sermeño, con los de antes y con los otros, limpiar por completo todo para empezar el equipo 100% limpio y con gente que tenga una solvencia moral y una solvencia económica que le dé garantías a la Liga de Expansión que el equipo juegue.